Lo que pasa es que si lo que te inspira es el desamor, si te echas una pareja estable, es totalmente contraproducente para tu carrera, ¿no? O sea, hay que sufrir y sufrir. Claro, tengo que, bueno, en relaciones pasadas, intentar buscar algo de ahí, buscar alguna idea para escribir algo. Claro, en algún momento le has tenido que decir a tu pareja, mira, te importa, debía ser un poquitito tóxica. Claro, por favor, tratame un poquito mal. Podemos tener una bronquilla creativa. Por favor. No, yo no. La verdad. Pero si es verdad, claro, que en algún momento no te ha pasado, que estás pasando por un momento muy malo y dices, ¡buah, el discazo que voy a sacar de aquí! Claro. Sí, me ha pasado y yo creo que nos ha pasado dos, que aprovechamos esos momentos para tener un ratito para escribir. O sea, estás ahí, estás rompiendo y ya pensando, ¡Dios, vaya single! ¡Vaya single! Esto huele a número uno.